América sigue volando en la Liga MX América derrotó al Querétaro en la fecha 2 del Campeonato Mexicano de Primera División Con ese resultado, los de Copa se encuentran en la cima de la tabla general Por su parte Chivas cayó ante Tigres y Monterrey venció al Santos dos goles a cero Guardado ha lista firma de contrato Andrés Guardado estará llegando a León el martes para firmar su nuevo contrato con el León El Principito será presentado ese mismo día en la noche en el Estadio León ante miles de aficionados Adiós a Xavi, Mourinho está en Barcelona José Mourinho fue captado llegando al aeropuerto de Barcelona Todo esto entre los rumores que lo colocan como uno de los candidatos para suplir a Xavi Hernández Como director técnico del conjunto azulgrana Santiago de la Fuente campeón del LACC 2024 El golf mexicano da señales de vida con la coronación de Santiago de la Fuente En el Latinoamérica Amateur Championship realizado en Panamá Con un total de 270 impactos Con ese resultado, de la Fuente accedió al US Open, The Open y Masters Tournament Tres de los cuatro mayors del golf profesional Así quedaron las finales de conferencia de la NFL Quedaron definidas las finales de conferencia de la NFL En la Nacional, San Francisco se medirá ante los Leones de Detroit Mientras que en la Americana, los jefes de Kansas City se enfrentarán a los cuervos de Baltimore Tremor Tremor